Las mujeres ansían este momento. Las muchachas adoran escuchar sus historias. Ahora llega el aire de encendidos en la tarde. Él, sí, llega él. Llega el gran Gerardo Tatoian y sus tatografías. Vamos, Tatu. Vamos, Tatu. Gracias, chicos. Vamos a viajar. Los invito a viajar unos cuantos miles de kilómetros. ¡Qué bueno! Imaginen que están entrando a una habitación de una casa de familia. Es una casa que no han visto antes, que no han visitado. Hay una alfombra del estilo árabe en el suelo. Un pequeño cuadro de un paisaje árido colgado en la pared. Una silla de lectura. Un mueblecito sobre el que posan fotos familiares de personas a las que no conocemos. La mayoría con personas de piel gris. Y en el caso de las mujeres, cubiertas por una túnica. Ahora nos podemos asomar a la ventana y nos asomamos a la ventana. Lo que vemos en la ventana, en movimiento y en tiempo real, o que parece real, es la mismísima guerra. Explosivos, humo, polvo, escombros, nubes de destrucción, techos que se derrumban, muerte. ¿Cuántos muertos habrá dejado esta explosión? ¿Cuántos mueren cada vez que cae una bomba? ¿Cuánto dolor hay detrás de esas bombas, detrás de esa ventana? Esto que les cuento es una experiencia virtual. No es real. No estamos allí en Siria. Sino que podemos estarlo por unos segundos, por unos minutos. Hay una experiencia virtual que se está desarrollando en este momento. Esto que es una instalación de amnistía internacional en las galerías del subte, allí en la línea B, en el cruce, en realidad, de los subtes, debajo del obelisco. Una experiencia virtual que se montó para intentar ayudar, intentar ayudarnos a nosotros a sentir empatía por lo que está ocurriendo en Siria. ¿Por qué esto? Bueno, ustedes saben que el gobierno argentino ha decidido recibir 3.000 refugiados sirios. Yo creo que van a ser más. Esta es la idea original. Ya han recibido poco más de 250 y pronto van a ser bastante más. Este tipo de experiencias virtuales es una maqueta, es una construcción de una casa de familia en Siria. Lo que intenta es, tal vez una de las tareas más difíciles del ser humano, que es ponerse en el lugar del otro. Es una experiencia realmente muy difícil sentir o comprender lo que siente el otro. Sentir y comprender el dolor o la emoción positiva, incluso, que siente el otro. Hay varias herramientas, por supuesto, para intentar este proceso. Una de ellas es la información. Sin ninguna duda, la información ayuda. Decir, por ejemplo, que la guerra civil en Siria, en este caso, desde el 2011, que es cuando empezó la grave crisis humanitaria a propósito de una guerra civil, desplazó allá a casi 5 millones de sirios de sus hogares. Casi 5 millones de sirios. Hoy, por supuesto, el mundo se discute qué hacer con esos más de 4, casi 5 millones de sirios. La mayoría están en los países cercanos. En Turquía hay poco más del 20% de este total. Europa está recibiendo a miles y miles, no tanto como los que quisiera el mundo. Estados Unidos ya recibió más de 8 mil. Y Argentina se ha comprometido a recibir 3 mil. Brasil a recibir 2 mil. Chile y Uruguay otro tanto, un poco menos. Pero varios cientos de refugiados sirios. Otra manera de acercarse a estas realidades tan distantes y tan ajenas es el arte. Y si no podemos pensar en libros, en los libros que nos llevan a situaciones de guerra. Yo recuerdo personalmente el impacto que generó en un adolescente Tato el libro Los desnudos y los muertos de Norman Mailer, donde se contaba la segunda guerra mundial en territorio japonés. O la última premio Nobel de literaturas, Betleana Aleksevich, que nos muestra el olor a la muerte. Es impresionante. Y el desconcierto que provoca la muerte cuando se está llegando a ese lugar del que no se vuelve, en este caso en la guerra entre Rusia y Alemania, durante la segunda guerra mundial también. O podemos pensarlo a través de cuadros. La famosa anécdota del Guernica. Ustedes saben que el Guernica es un famoso cuadro enorme de Pablo Picasso, pintado en 1937, que retrata a su manera, por supuesto, el bombardeo de Guernica ocurrido durante la guerra civil española. Es famosa la anécdota cuando se le acercan los militares que habían escuchado hablar de este cuadro, ven semejante exposición de locura y de muerte, y le preguntan a Picasso, ¿por qué hizo esto? Y Picasso mira a los militares y le dice, yo no lo hice, lo hicieron ustedes. Lo hicieron ustedes. Sentir empatía, entender lo que siente el otro, es realmente una de las tareas más difíciles del ser humano. Y nos obliga a repensar el lugar donde estamos nosotros, y nos obliga a salir, por un ratito aunque sea, de ser lo más importante que tenemos. Nos obliga a saber que hay otros que pueden sufrir mucho más, mucho más profundamente. Nos obliga a alejarnos de nuestras propias tragedias, por más grandes que sean, si lo son, y si no, por más grandes que las veamos. ¿Nos cuesta descifrar el dolor a miles de kilómetros de distancia? Está a la vista que sí. Pero seamos francos, también nos cuesta descifrar y reconocer el dolor de otros, aun cuando están alrededor nuestro, aun cuando viven con nosotros, aun cuando son parte de nuestra intimidad. Sentir empatía por el dolor ajeno, supone conocer con la información, supone compartir emociones a través del arte, pero sobre todo supone una acción, una voluntad, un movimiento que nos exige una decisión, ir e intentar conocer eso otro. La recompensa, según dicen los que saben, según dicen los que sienten esta empatía, es sentirnos más vivos, es sabernos mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video.